¡Suscríbete! Cuando hay sorteo, fuera de eso, ¿qué deben hacer para ganar? ¿Qué vamos a sortear? Y todas las notificaciones del canal, de nuestros videos, con comentarios, análisis y noticias, les van a llegar en YouTube. Así que no se van a perder nada de la mechita. Muchos me preguntan, Jairo, yo estoy suscrito al canal y no he ganado. Es que el suscribirte te inscribe en los sorteos, pero debes participar en los sorteos que se hacen en los envíos del canal. Por ejemplo, cuando hay transmisiones de los partidos de América masculino, femenino, entrevistas, programas especiales, ahí hacemos una preguntita, contestan y de una vez ganan. Han ganado hasta el momento entradas al Pascual, camisetas, gorra, accesorios, de todo, y ya son más de 10 los ganadores del canal. Así que háganlo, muchachos, este canal es por ustedes y para ustedes premiamos su fidelidad de esta forma y también les pedimos su apoyo compartiendo el canal, suscribiéndose, también siguiendo nuestras redes sociales. Todas las encuentran ahí abajito en la descripción del video. Así que háganlo. Muchachos, más adelante ampliaré estos temas porque hay que hablar. Ahora, ayer con Alejo, les comentábamos que la serie quedó abierta para América en la Copa Sudamericana ante Medellín, pero el profesor Osorio habló y dio sus pensamientos acerca de este partido en que América cayó 2 a 1. Comentaba el profesor Osorio y fue tajante. Ellos fueron superiores a nosotros, nos ganaron bien. Ya, es el juego de ida, esto es un partido de 180 minutos, pero al final Julio Comesaña y el Medellín se llevó la victoria 2 goles a 1 ante el equipo de Osorio. Así como se han ponderado las cosas buenas que ha hecho Osorio, por ejemplo, contra Caldas, contra Cali, ayer hay que decir, y ojalá que el profesor Osorio lo haya aprendido, que definitivamente ese módulo de tres defensas centrales y dos laterales volantes, pues la verdad no ha funcionado en América. América no tiene los jugadores para hacer ese fútbol y ayer una vez más quedó demostrado. Otra de las cosas que esperamos que el profesor Osorio tenga en cuenta, un jugador como Juan Camilo Portilla no puede ser excluido de la formación titular cuando viene en tan buen momento y cuando se ha convertido casi que en el ancla del equipo. Ok, lo ingresó al segundo tiempo, pero ya el partido se iba perdiendo 1 a 0, eso es diferente a iniciar un juego, y al final se vio el tema de Paz jugando solo como volante central, tratando de copar todo el ancho de la cancha, que es muy difícil para él ya a estas alturas de su carrera, eso no puede seguir pasando, ahí se tienen jugadores como Didier Pino, como el mismo Portilla que puede ser compañero y acompañante en esta función, y que se tienen que aprovechar. Y lo otro, muchachos, Adrián Ramos, en un partido de 180 minutos, una fase como esta que te define la clasificación a la fase de grupos de la Sudamericana, en un torneo continental, donde se están jugando 900 mil dólares de premio, pues no lo puede sacar, por nada del mundo, porque es que de lejos es el mejor jugador de la América, ayer tuvo uno y la embocó, y más cuando está en racha goleadora, ya lleva dos goles en dos partidos, entonces muchachos, todas esas cosas las pongo sobre el tapete, y vamos a analizar lo que comentaba el profesor Osorio. No tuvimos la mejor noche, ¿cierto? Se lo digo yo. Se vio superado por Medellín, de hecho, como les comentaba, la sacamos barata, y gracias a Joel Graterol, se evitó que Medellín se fuera en este partido de ida, con una ventaja mayor. En la rueda de prensa, Osorio habló de la superioridad de Medellín, del equipo de Comesaña, y lo dejó muy claro. Decía, enfrentamos a un gran rival, ellos fueron superiores a nosotros, nos ganaron bien, nos queda el partido de vuelta, donde esperamos dar una buena cuenta de nuestro juego, y ojalá tratar de revertir y de ganar la serie. Ya, muchachos, sobre la leche derramada, no se puede llorar. Ya fue un partido que se perdió, no se jugó bien, lo que viene para el América es remontar, es apenas la diferencia a un gol, gracias a esa atajada espectacular de ese penal, por parte de Graterola Pons, dejó la serie abierta, totalmente abierta, y eso nos ayuda muchísimo, y toca recomponer. Es eso, lo que dice el propio Osorio, es recomponer y salir desde el primer minuto a buscar el resultado. También señaló varias de las falencias que tuvo el equipo, las que fueron, digamos, que más notorias en aspectos puntuales del juego, sobre todo en la pelota parada. Decía Osorio, fuimos superiores producto de eso, la primera llegada fue gol, después fuimos muy cobardes en la manera de manejar la pelota detenida de ellos, y lograron irse en ventaja con eso, un tiro libre. En juego abierto, el equipo compitió bien, y esperamos en Cali revertir la serie. ¿Yo qué les dijo sobre lo que hizo Osorio ahí? Yo realmente no estoy de acuerdo, en el primer tiempo Medellín fue superior, tal vez no tuvo punch, pero tuvo el balón, tuvo llegadas no tan claras, pero desde el primer minuto ahogó a la América con esa presión alta que hacía, y pues no sé ahí el profesorio que vio, pero realmente el gol de la América básicamente fue un gol de otro partido, porque América no había tenido opciones claras, salvo el tiro de media distancia del arroángulo, que conjuró bien Mosquera y mandó el tiro de esquina. ¿Ya? Y en el segundo tiempo, la superioridad de Medellín se hizo más evidente, aprovechó también los errores de la América, en el primer gol un rebote que le queda a Vladimir Hernández, que remata totalmente solo y hace un golazo, y en el segundo gol, el disparo de cada vez donde la barrera se abre, no entendemos, y lo hablábamos ayer con Alejo, por qué no había un jugador de la América acostado para evitar ese tipo de situaciones, y al final esos dos errores dieron al traste con el partido en el resultado para América, pero lo importante es que solo sacaron la ventaja de un golazo. Viajamos a Cali con la obligación de ganarle al Medellín, ¿cierto? Este martes 16 de marzo. El llamado, muchachos, para toda linchada de llenar el Pascual, apoyar, ya olvidarnos de lo que pasó, Osorio creo que lo debe tener claro, que ese sistema, módulo táctico que emplea de los tres centrales, con los laterales volantes, no puede seguir funcionando, o sea, o poniéndose en la cancha, porque no funciona, no hay cómo llevarlo a buen puerto, y bueno, este fin de semana descanso, por el tema de las elecciones, América tendrá una semana básicamente larguita, hasta el martes, y esperemos que se pueda replantear de la mejor forma, y que lo de ayer no vuelva a ser lo mismo que ocurría con Osorio, de sus cambios, de módulo, de jugadores, de todo este tipo de cosas, que no funcionan en el primer semestre, y que simplemente haya sido un partido donde se le fueron las luces. Quiero leerlo a todos, que opinan de las palabras de Osorio, tuvo el técnico responsabilidad en el resultado final, con el módulo que diseñó, con no ubicar a Portilla desde el principio, con dejar a Paz como volante central, solo, ante Medellín, con el tema también de sacar a Ramos, cuando había marcado un gol en el segundo tiempo, bueno, todas esas cosas las quiero leer, si les ha gustado el video, regálenme un like, sin un dislike, no hay problema, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook, de la Mechita, la Pasión de un Pueblo, el Twitter, arroba la Mechita 11, arroba Jairo Lartes, el grupo y el Instagram, para hinchas de la América de Cali, el grupo en Facebook, y en WhatsApp, de Cruzada Escarlata, y el grupo en WhatsApp, de Pasión de un Pueblo. Recuerden muchachos, todo lo que quieran de la América, en la tienda Pasión Americana, llaman a Sandrita, ella misma les contesta, nuestro comentarista, al 311-823-3376, le piden el catálogo, y lo que se les antoje, ahí lo van a tener, tienda, aparación americana, cumplimiento, calidad, y respaldo. Hoy estaremos, con el partido de las niñas, desde las 7 y media, con la previa, lo transmitiremos, para que todos, estén conectados, como siempre. esto, es solo un traspié, se le puede dar vuelta, y confiamos en que América, lo va a hacer, y que Osorio, va a retomar la línea, que traía, de hacer, la más sencilla, para poder ganar. Les mando un gran abrazo, cuídense, y hasta pronto.